Hola amigos yo soy Rose por si no me conoces y bienvenidos a mi canal Bueno pues hoy es 9 de julio del 2020 y mañana 10 de julio me van a operar de la nariz Estoy un poco nerviosa pero a la vez emocionada He esperado desde hace mucho tiempo ya esta operación, ya más o menos desde secundaria Y pues si quiero que vean antes unas tomas para que vean como está mi nariz Del otro lado La verdad es que si tengo como ahí un huesito que pues desde hace mucho no me gusta como lo tengo Y siempre he querido cambiar eso de mi Aparte de que cuando sonrío se me baja Cuando hago esto como que se me hace más ancha, no sé, no me gusta Yo creo que si tu te quieres tal como eres Y si no te gusta algo de ti y lo puedes cambiar pues adelante Pero siempre y cuando no sea para los demás sino para ti misma Y pues a ver que tal cambio Tengo miedo Este de como se ve mi nariz yo creo que si va a mejorar, si me va a gustar Pero bueno mañana los veo ¡Suscríbete al canal! Oigan pues a partir de aquí ya no pude grabar porque entré al quirófano y no permitían celulares De hecho yo quería grabar pero terminando de operarme ese mismo día estaba así ¡Horrible! ¡Horrible! O sea estaba súper hinchada parecía un globo Eso tanto de la cara como de los ojos amigos ni siquiera podía hablar por eso les estoy hablando voz en off Necesitaba ponerme un hielo para deshincharme y comer puros líquidos, una gelatina Que de hecho ahí está Will esperando a que le diera y un caldito Ya en la noche estaba así, me veía ya menos hinchada pero si me dolía todavía un poco La verdad fue un día cortito porque me sentía un poco mal y casi no podía grabar Y de hecho ahí estaba Will otra vez pidiéndome de comer y como no darle ¿verdad? Hola, hoy es el segundo día de mi operación Ayer no pude dormir muy bien porque tengo que estar sentada para dormirme, es una posición muy incómoda Y hoy no me necesitan hinchada, sigo estando un poquito pero ya no tanto Pensé que iba a estar con moretones, aquí amarillo y morado pero pues no, el hielo que me estoy poniendo sí me está sirviendo Como en la tarde, noche, ayer me estaba empezando a bajar la anestesia y me estaba empezando a doler lo que es en esta parte Y hoy sigo sintiendo un poquito de dolor, de hecho el doctor ya me está recetando pastillas pero pues yo siento que no me hacen efecto Pero pues bueno sirve de algo y ya no me duele tanto Eso sí, sí es incómodo porque pues tienes que estar respirando por la boca Luego para comer todavía mucho peor Pero siento que es cuestión de acostumbrarme y ahorita es la última vez que creo que voy a usar esto Porque ya no me sangra tanto la nariz Después ahorita voy a comer y luego me voy a meter a bañar para hacerme limpieza Y pues limpiarme la cara porque está súper sucia y para sentirme mejor Bueno pues les cuento que yo tengo muchas medicinas Algunas son para el dolor y otras para que me ayude a cicatrizar Esto por ejemplo también me lo recetó el doctor Es un spray para que no esté tan congestionado en la nariz Luego con estos cotonetes me hago mis lavados de manzanilla Y un labial que tenía por ahí porque tengo los labios resecos Hola, hoy es día número 5 de mi operación Sigo hinchada de esta parte sobre todo Que por cierto me duele, no sé por qué Y me están empezando a salir amarillo aquí También he notado que me salen uno que otro granito por ahí Sí he sentido como 2, 3, no sé, poquitos Y pues ya no he estado tapada de la nariz, ya puedo respirar Gracias a que me he estado haciendo mis limpiezas constantemente con la manzanilla Aquí alguien me está cuidando De verdad siempre cuando estoy en el baño o en mi cuarto o en donde sea acostada Él siempre está conmigo A lo mejor piensa que estoy malita o así, no sé Pero pues siento compañía y siento que me está cuidando Y mañana miércoles que es el sexto día de mi operación me van a hacer mi curación Supongo que me van a limpiar mi nariz, me van a quitar las costritas, no sé Yo ya quiero que me quiten este yeso porque quiero saber cómo se me ve mi nariz Y pues bueno, a ver qué me dice el doctor y a ver qué tal me va Hola, ya estoy en mi casa Ya por fin me quitaron la plaquita, no pude grabar cuando me la quitaron, no tuve chance Pero pues ya puedo ver más o menos cómo está mi nariz Obviamente no son los resultados definitivos Pero me tengo que esperar como 4 semanas para que se me deshinche Porque obviamente tengo hinchado de los lados, la cara y en sí la nariz Y me dijeron que pues me tenía que estar constantemente lavando esta área Porque pues se quedó el pegote que tenía pues la plaquita Y luego ponerme otra vez cinta, lavarme la cara, ponerme cinta Todas las noches y pues sí Y solo les quería decir que me empezó a salir un moretón de aquí En el cachete de este lado también Pensé que me iban a limpiar la nariz en sí, limpiarme las costritas Pero pues no, eso es en un mes para que me dé de alta el doctor Y ya ver qué me dice Por mientras ya puedo dormir de lado Ya no tengo que dormir acostada porque de verdad es súper cansado Pero eso sí, no puedo salir al sol No puedo agacharme todavía Ciertas cosas todavía no puedo hacer Mientras tanto les dejo el video de cómo me arreglo esto Esto es lo que hacía todos los días En la mañana y en la noche me lavaba la cara Y me secaba con mucho cuidado para no lastimarme Después me aplicaba con un gotero la manzanilla Para hacerme mis lavados Y con un cotonete limpiarme Después me ponía la cinta solo en las noches Me ponía como tres pedacitos Uno hacia arriba y otros dos como encimados Y al final me ponía mi spray Eso era prácticamente lo que hacía Finalmente después de varias semanas Llegó el día de la cita Como pueden ver ya no estoy hinchada de la cara Ni tengo morillo de los moretones Ese día ya por fin me iban a quitar Las puntadas y los pedazos de sangre seca Aquí el doctor ya me estaba quitando todo eso De hecho me dolió un poquito Ahí pueden ver Y básicamente ya me dio de alta De hecho lo tengo que visitar dentro de cinco meses Pero eso ya es como si tengo alguna molestia O alguna duda Ya puedo hacer más cosas Obviamente sin esfuerzo y sin agitarme mucho Y lo bueno es que todo salió súper bien en mi nariz Ahora sí vean como quedó mi nariz En tres Dos Uno Vean como quedó De hecho Como pueden ver me quito el huesito de aquí Me la levanto tantito Y ya no se baja cuando sonrió La verdad tenía mucho miedo de cómo me iba a quedar Pensé que me iba a quedar como de puerco Súper respingada Y la verdad es que no El doctor la verdad hizo un muy buen trabajo Valió bastante la pena Era justo lo que yo quería Que se veía súper natural Nada operada Miren les dejo como un antes Y un después De cómo estaba mi nariz Y ustedes se preguntarán Que qué doctor me operó Bueno pues el doctor que me operó Se llama Sashida Está ubicado aquí En la ciudad de León, Guanajuato, México También tiene su clínica Es clínica Sashida De hecho es muy conocido aquí en León Por ser el mejor cirujano plástico Mi respeto 100% recomendado Doctor si está viendo esto Muchas gracias Ahora les voy a contar un poco de mi experiencia Si me dolió o no me dolió Qué onda con todo esto Miren les voy a ser honesta La verdad a mí sí me dolió Más en la operación Porque sentía literal como me estaban raspando Martillando No sé qué me estaban haciendo Pero pues sí sentía Si es soportable el dolor No es como que digas Ay no, no No me voy a operar No lo voy a soportar No, o sea Sí es soportable Siento que es porque me pusieron anestesia local Y no me durmieron toda A lo mejor fue por eso Pero yo creo que depende mucho del doctor Con quien te vayas a operar Y durante la recuperación Sí es soportable el dolor No es como que digas tampoco De que no lo soportes No Te duele a veces No siempre Eso sí Sí es bastante incómodo Porque tienes que respirar por la boca No puedes respirar por la nariz Como toda rinoplastía Para comer es incómodo Para bañarte es incómodo Para lavarte los dientes Es incómodo Para casi todo Es incómodo Hasta para hablar Y pues se tiene que ayudar Alguien A hacer todas tus cosas Sí o sí Pues es que la verdad es Como Siento que es como toda operación Tiene sus pros Y sus contra Con esto no los invito A que también se operen la nariz O se hagan algo similar Ay sí Rocio Pero yo también me voy a operar O sea no Si lo quieren hacer Háganlo Para sentirse mejor Con ustedes mismos Para quererse más Pero nunca lo hagan Para Para complacer a otros O para agradarle A los demás Creo que me dio un poco A entender con ese punto Más o menos Obviamente Pues Siempre teniendo el apoyo De sus papás Amigos Familiares Lo que ustedes quieran Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Si tienen alguna otra duda Acerca de esto Por favor Háganmelo saber En los comentarios Si les gustó No olviden de darme like Comentar Y suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Y nos vemos En un próximo video Bye Bye